Dos semanas después de constituirse, una empresa contrató con la Superintendencia de Servicios y además multiplicó su número de asesores, incluyendo entre ellos a la hija de un congresista. Aunque a su llegada a la Superintendencia de Servicios en julio de 2016, José Miguel Mendoza aseguró que en la entidad se optimizarían los recursos disminuyendo la cantidad de contratistas, el sindicato de la institución asegura que hay un carrusel de contratación, como en el caso de la empresa Cisne Negro Consultores, que según la Superintendencia, reunía los requisitos para el diseño y la aplicación de la metodología para el seguimiento a los mercados, tanto de energía mayorista y gas natural. Contratar a Cisne Negro Consultores S.A.S., quien conforme a los estudios previos presentados, tiene la idoneidad y experiencia requerida para ejecutar el objeto del presente contrato. Sin embargo, esta empresa, según la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida el 28 de febrero, es decir, 18 días antes de que se hiciera el contrato con la Superintendencia de Servicios por 106 millones de pesos. Ahí vemos una completa manera amañada de entregar contratos, hacer favores. El superintendente aseguró que no hay nada irregular en ese convenio y también negó que esa entidad esté contratando a los enviados de los congresistas, como lo señala el sindicato. ¿Cuántos familiares o amigos de congresistas están trabajando aquí en la Superintendencia? Yo quiero aclarar una cosa, esta es una entidad absolutamente técnica, aquí no estamos repartiendo favores políticos. La senadora Arleth Casado, el senador Álvaro Aston, y hay muchos casos de senadores que llegan con sus citas, que se ha llegado al punto de que hemos tenido que bajarnos del ascensor para que ellos sigan hacia el despacio del señor superintendente. El superintendente reconoció que contrató a la hija de la senadora Arleth Casado y que sus asesores pasaron de 11, que ganaban 405 millones, a 17, que suman 1.405 millones, pero lo hizo con el fin de tener mayor control de la entidad directamente desde el despacho. Por eso, la pasión. Y hoy, entonces, tenemos laratos joinos. Por eso, la innovación.